Laudetur Jesus Christus En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana Informando desde Roma, para América Latina y el Caribe Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción Y quien les habla, Patricia Nastroza Contamos con asistencia técnica de Vincenzo Proto A continuación en titulares, el contenido de la emisión de hoy martes 19 de junio San Romualdo Abad, fundador de los Camaldulenses El Papa visita el 26 de junio a las zonas afectadas por el terremoto de la región italiana de Emilia Romagna Con Cristo, anunciadores y testigos del Evangelio en todo el mundo Presentado en instrumento un laborio de la próxima Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos Con el tema elegido por Benedicto XVI de la Nueva Evangelización Para la transmisión de la fe cristiana La actividad del Papa es noticia El martes 26 de junio, Benedicto XVI se dirigirá a las zonas afectadas por el terremoto En la región italiana de Emilia Romagna En un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede Y según el programa oficial, el Santo Padre partirá en helicóptero a las 9 de la mañana Y está prevista su llegada a las 10 y cuarto en el campo deportivo San Marino de Carpi en Módena Donde lo esperará el prefecto Franco Gabriel Jefe del Departamento de la Protección Civil Que pondrá a disposición un automóvil para que el Papa se pueda dirigir a la zona roja En Roberto Dinovi, a la iglesia de Santa Caterina de Alejandría A las 10.50 está prevista la llegada del Santo Padre al área de las instalaciones deportivas Donde estarán presentes las autoridades civiles, obispos, párrocos, representantes empresariales y fieles A quienes el pontífice les dirigirá un discurso Para sucesivamente emprender su viaje de regreso al Vaticano Recordamos que el terremoto afectó a esta región desde el mes de mayo Provocando víctimas y damnificados A ellos el Papa les dedicó en más de una ocasión llamamientos a la solidaridad Sobre todo en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias que se llevó a cabo en Milán Y en el donde Benedicto XVI se dirigió a los damnificados en contacto en directo televisivo Además, ha donado a las víctimas del sismo 500.000 euros Con Cristo, anunciadores y testigos del Evangelio en todo el mundo Ante la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos Que tendrá lugar del 7 al 28 de octubre del 2012 Con el tema elegido por Benedicto XVI De la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana Esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede Ha sido presentado el Instrumentum Laboris Que a través de un proceso de preparación muy participado Confirma el interés que el tema elegido por el Santo Padre Ha suscitado en los cristianos y en la Iglesia de hoy El Instrumentum Laboris, orden del día de la cumbre sinodal Representa una etapa importante en la preparación de los trabajos sinodales Es el resultado de las respuestas recibidas en la Secretaría del Sínodo De parte de los 13 sinodos de los Obispos de las Iglesias Orientales Católicas De las 114 Conferencias Episcopales De los 26 Dicasterios de la Curia Romana Y de la Unión de Superiores Generales Intervinieron en la presentación El texto de este instrumento de trabajo se presentó en lengua latina, italiana, francesa, inglesa, alemana, española, portuguesa y polaca En el preámbulo de este documento se destaca que la importancia de la fe en este contexto Aparece reforzada por la decisión del Santo Padre Benedicto XVI De convocar al Año de la Fe a comenzar el 11 de octubre de 2012 En el recuerdo del 50 aniversario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II Y del 20 aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica Ambos eventos tendrán inicio en el curso de la celebración de la Asamblea Sinoval Jesucristo nos ha comunicado la vida divina que transfigura la faz de la tierra Haciendo nuevas todas las cosas Su revelación nos ha comprometido no solamente como destinatarios de la salvación que nos ha sido dada Sino también como sus anunciadores y testigos El Espíritu del Resucitado nos hace capaces de anunciar eficazmente el Evangelio en todo el mundo Esto se lee en la conclusión del Instrumentum Laboris que se compone de cuatro capítulos titulados Jesucristo, Evangelio de Dios para el Hombre Tiempo de Nueva Evangelización Transmitir la Fe y Reavivar la Acción Pastoral Monseñor Nicola Eterovich, Secretario General del Sínodo de los Obispos Entrevistado por Isabel Apirro Destaca el denominador común de todas estas respuestas Es el optimismo que se afianza también en las importantes experiencias presentadas por los obispos latinoamericanos Y sobre todo en la fe en que el Espíritu Santo nunca abandona la Iglesia ante las dificultades El tono predominante es positivo, optimista Porque gracias a Dios hay muchos aspectos muy positivos en las iglesias particulares Que ya se hacen, sobre todo en América, en América del Norte, América del Sur Nueva Evangelización ha sido un tema de muchas iniciativas De mucha preocupación, también de mucha realización en todos estos países Podemos decir, en todo el continente Pero el sínodo también quiere, en un ambiente de oración y de diálogo fraterno Examinar algunas cuestiones más difíciles del proceso de la evangelización del hombre contemporáneo En el mundo hoy caracterizado por la secularización en todo el mundo Especialmente en el mundo occidental Hay también algunas cuestiones que los obispos han señalado Y que necesita aprofundización Pero el sentido general es optimista Porque somos todos creyentes Experimentamos de manera particular en el sínodo de los obispos La presencia del Espíritu Santo Que nunca abandona la Iglesia, también en momentos difíciles Uno de estos, podríamos decir, es también el presente El Espíritu Santo quiere servirse de nosotros De nuestras fuerzas que son limitadas A veces también de nuestras imperfecciones Para hacer obras grandes por medio de nosotros en la Iglesia Y en su servicio para el mundo mejor Mañana miércoles 20 de junio El Santo Padre celebrará la Audiencia General A las diez y media de la mañana en el Aula Pablo VI del Vaticano Ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos de varios países También está previsto que al mediodía el Papa reciba en audiencia Al señor Valdis Dobronskis, primer ministro de Letonia Con séquito en el estudio del Aula Pablo VI Un primer grupo de la Conferencia Episcopal Colombiana Se encuentra en Roma en visita de Límina Apostoloro El jesuita Guillermo Ortiz ha entrevistado al secretario del Episcopado Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota Obispo de Fontibol, Colombia Secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana Estamos en visita de Límina La mitad de los obispos de Colombia Somos 90 obispos Estamos 45 obispos de 6 provincias eclesiásticas Estamos ante las puertas Ante los peldaños Ante el marco de Roma Eso quiere decir Ad Límina Visita Ad Límina Apostolorum Ante el marco de Roma Los apóstoles Ante la sede de los apóstoles de Pedro Y Pablo Las dos grandes soportes de la iglesia Los obispos venimos ante el romano pontífice A recibir sus instrucciones Y a contarle nuestras alegrías, tristezas Y también nuestro trabajo Y darle un poco de cuenta de nuestra labor apostólica El Papa tiene los cardenales Que son sus directos colaboradores Entonces vamos dicasterio por dicasterio Esto equivale como a ministerios en los gobiernos civiles El Papa tiene dicasterios Oficinas para las distintas actividades Que tiene la iglesia pastorales Entonces vamos recorriendo dicasterio por dicasterio Donde nos recibe el cardenal El secretario que es un arzobispo Y sus oficiales Por ejemplo, dicasterio de obispos De comunicaciones Dicasterios de Biblia Dicasterios de sacerdotes Dicasterios de familia Entonces hemos ido recorriendo para dos cosas Una, para que nos hagan reflejo A los informes que hemos enviado antes de la visita Y segundo, para recibir también instrucciones De parte de cada dicasterio Que de suyo vienen del Santo Padre Esta es la fortaleza de la iglesia católica La unidad en torno a Pedro Este 19 de junio tiene lugar las celebraciones Por el Milenio de la Fundación del Monasterio de Camalduli Con la participación del Cardenal Giuseppe Bertello Presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano En representación del Santo Padre También en vísperas de la celebración De la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible Río XX Que se lleva a cabo en Río Hasta el 22 de junio La Santa Sede junto a la Cáritas Internacionales Y la Cooperación Internacional para el Desarrollo Y la Solidaridad Ha organizado para esta jornada un congreso titulado Agricultura y Sociedad Sostenible Seguridad Alimentaria Tierra y Solidaridad En esa ciudad brasileña Intervendrán entre otros El Cardenal Odílio Schroeder Enviado especial del Papa Para esta conferencia El Pontificio Consejo para la Paz Oral De los Emigrantes e Itinerantes Está participando en el primer seminario internacional Sobre los proyectos de inclusión De los gitanos De la etnia Rome En Europa Central y Oriental Bajo el lema Puertas Abiertas Que se celebra del 19 al 21 de junio En la ciudad de Eger, Hungría En el Colegio Verso Vispal de Ciencias Religiosas Organizado conjuntamente Por la Comisión para la Pastoral De la Etnia Rome De la Conferencia Episcopal Húngara Y la Reino Babis Una de las mayores organizaciones caritativas católicas En Alemania Este 19 de junio El reverendo Gabriel Ventolio Subsecretario del Dicasterio Se refirió a las actividades de la Iglesia Católica A favor de los Rome Subrayando que su compromiso se traduce Tanto en asistencia estrechamente pastoral Que incluye todo aquello que interesa La dimensión espiritual, sacramental y litúrgica Así como el esfuerzo común Para resolver graves cuestiones sociales Como las relacionadas con la emergencia De alojamientos Y de la formación escolar y profesional Se está realizando en Roma En la Pontificia Universidad Gregoriana Una conferencia internacional Sobre democracia, cultura y catolicismo Bajo el patrocinio del Centro para la Herencia Intelectual Católica John and Bill Hank De la Universidad de Loyola de Chicago, Estados Unidos Esta conferencia concluye Tres años de investigación En diversos centros de estudios En varios países Lituania, Indonesia, Estados Unidos Y el Perú En donde se analizó y exploró Las relaciones entre la democracia y la religión Con particular atención A la experiencia religiosa católica romana De la Universidad Antonio Ruiz de Montoya En Lima, Perú Han venido varios exponentes Con nosotros Juan Carlos Díaz Del Departamento de Humanidades Y del Instituto Fe y Cultura Que en primer lugar nos explica Por qué ha sido invitada La Universidad Peruana A esta conferencia Bueno En general El proyecto Convoca a universidades jesuitas Para el caso nuestro Una universidad peruana Es un honor hacerlo Porque es una universidad todavía joven Que tiene cerca de 10, 12 años Bueno Gracias a los compañeros De la Universidad Loyola Fuimos convocados Porque en el caso peruano Tenemos una iglesia Particularmente Por un lado militante Comprometida con el país Pero también una iglesia Que quiere ser más pasiva Conservadora Entonces la universidad Gracias a las instancias Que tiene El Departamento de Filosofía El Instituto de Fe y Cultura Y otras áreas Mantiene un rol De análisis De esa situación Ni para uno Ni para otro lado Sino que queremos Reflexionar sobre esa situación Entonces eso lo ha percibido Loyola como una oportunidad Importante para que nosotros Participemos en esto Y sobre su ponencia Nos dice El trabajo que he preparado Tiene que ver con Como algunos movimientos Laicos en el Perú Perciben el espacio público Y participan o no en él Desde su formación Desde su perspectiva Católica ¿No? Porque hay quienes Son más activos O progresistas Y hay quienes creen Que el espacio público Es todavía un espacio Novedado Pero al que hay que entrar Con mucho cuidado Y es más bien Una tarea para especialistas No para el cristiano Común y corriente Entre los ponentes Estaba Jorge Aragón Del Departamento De Ciencias Políticas Que abordó el tema De la religión Como factor político En América Latina Lo que se trata básicamente Es de hacer el argumento Si las características Religiosas de las personas Se traducen En orientaciones Políticas particulares Entonces usando Básicamente encuestas De opinión Trato de mirar Si las personas Que son más religiosas O que van a misa Más seguido O que tienen Un comportamiento Religioso particular Tienen algún tipo De inclinación Política especial Y lo que se encuentra Es que sí Lo que se encuentra Es que en general La gente que es más Como más devota ¿No? Suele tener una serie De actitudes Como más cívicas ¿No? O sea Le gusta más la democracia Tiene valores más democráticos La participación política ¿No? Una cosa así como La religión Se asocia con una especie De sentido De obligación De ser más activo Políticamente En el caso De las diferencias Entre católicos Y evangélicos También hay Diferencias importantes Entonces en Perú Que es básicamente Donde hago el análisis Tienes que los católicos Son por ejemplo Mucho más interesados En que el Estado Intervenga en temas económicos A diferencia de los evangélicos Que son como más Como liberales En términos económicos En términos políticos Es al revés Son los evangélicos Los que son más sensibles A temas de Separación de poderes Derechos políticos Y en términos sociales Una cosa que me parece Interesante Es que Son sobre todo Los evangélicos Los que tienen Muchos más problemas Con algún día Ver un candidato político Que sea gay Por ejemplo Entonces lo que observa Son perfiles diferentes Dependiendo de si eres Evangélico Si eres católico Y que tan Devoto eres Por último Gonzalo Gamio Nos habla sobre la lucha Por la memoria En el catolicismo En los últimos años En el Perú En el año 2003 Se hizo público El informe final De la Comisión De la Verdad y la Reconciliación Y luego De la publicación De ese informe Hubo un debate Público Interesante Sobre sus recomendaciones Y sobre su diagnóstico Acerca de lo que sucedió En los 20 años De conflicto armado Entre el año 80 Y el 2000 Y algunos de los Participantes En esa discusión pública Se reconocían Digamos Como católicos militantes Entonces lo que yo hago Es digamos Evocar la posición De cada uno de ellos Y ver en qué medida Difieren o no ¿Cómo sentís Este fue tu ponencia Ayer? ¿Cuáles fueron Las conclusiones Que se recabaron? Bueno Fundamentalmente Las conclusiones Tenían que ver Con digamos El compromiso Muy claro De la fe católica Con la memoria La propia misa Es un trabajo De rememoración Del sufrimiento De una persona inocente Digamos Jesús Nazaret Y cómo La iglesia En el propio evangelio Y en los textos Del magisterio Señala un compromiso Muy claro Con la justicia Y con la memoria De la injusticia Y del sufrimiento Del inocente Radio Vaticana Radio Vaticana Es información Y actualidad De 17 muertos 11 campesinos Y 6 policías Es el saldo oficial Que ha sacudido A la opinión pública En Paraguay Tras el enfrentamiento Entre campesinos Sin tierra Y fuerzas De la policía El pasado 15 de junio Los campesinos Se encontraban En una hacienda En Kuru Guatí La nación Sudamericana Se coloca Entre los 10 países Más desiguales Del planeta Según informe De la mesa nacional De las organizaciones Campesinas 46 campesinos Sin tierra Permanecen desaparecidos Mientras otros líderes Denuncian Detenciones arbitrarias Y malos tratos Por parte de la misma policía Los sangrientos Enfrentamientos Que costaron La destitución Del ministro del interior Carlos Filizola Y del comandante De la policía Siguen siendo investigados Mientras que La arquidiócesis De Asunción Está convocando A todas las partes Implicadas Directa O indirectamente Para que tomen parte El próximo 23 de junio En la jornada de oración Juntos por la paz Y la justicia En el Paraguay Monseñor Claudio Jiménez Obispo de Caucapé Expresó La desolación De los paraguayos Ante un evento De esta magnitud Mientras la arquidiócesis Informó Que en el marco Del encuentro de oración En el que participarán Fuerzas del ejército Y de la policía Será leído El telegrama Del Santo Padre Hasta aquí Amigos oyentes Con nuestra información Gracias por haber estado En sintonía Con el programa Hispanoamericano Recordamos Entre unos diferentes titulares El Papa visitará El próximo 26 de junio Las zonas Afectadas por el terremoto De la región italiana De Emilia Romagna Sigan en nuestra transmisión Tendremos más informaciones Para ustedes Hoy es martes 19 de junio La lectura de hoy Es del Evangelio de Mateo Jesús añadió Jesús añadió Amad a vuestros Amad a vuestros enemigos Amad a vuestros enemigos Aceded bien a los que os aborrecen Y rezad Por los que os persiguen Y calumnian Así seréis hijos De vuestro Padre Que está en el cielo Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y manda la lluvia A justos e injustos Porque Si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? No hacen lo mismo También los publicanos Y si saludáis Solo a vuestro hermano ¿Qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo También los paganos Por tanto Sed perfectos Como vuestro Padre celestial Es perfecto Conocemos la famosa ley del talión Que propone el ojo por ojo Y pacta con el rencor Y la venganza Pero el Señor Se opone siempre Al instinto de venganza Con la no violencia La bondad Y el derroche generoso Me detengo a pensar ¿Qué lugar ocupa En el rencor Y la rabia Y la rabia En mis asuntos cotidianos? El Evangelio No pide lo imposible Sino lo perfecto Amar A todos El odio es la enfermedad Del que no se ocupa del otro Del que pasa de largo Ante la necesidad ajena Del que presciende Del prójimo para vivir Contemplo mi vida Contemplo mi vida ¿De quién me tengo Que preocupar más? El Padre regala a todos La lluvia y el sol A justos e injustos Paga el mal con bien La voz del amor resuena Y se dirige a todo hombre Y mujer sea quien sea Pruebo a imitar al Padre Dios Rezo hoy Y bendigo a todos mis enemigos Gracias a rezando boy Una producción de la compañía de Jesús en España El audio diario completo Lo encuentro en www.rezandoboy.org Esta es Radio Vaticano Radio Vaticano La radio del Papa En internet ¿Sabes cuál es nuestro amigo modelo e intercesor? Sí, por supuesto El Santo del Día Hoy 19 de junio La iglesia se viste de rojo Para conmemorar el nacimiento para el cielo De los beatos mártires Junto con Leo Ignacio Se veneran en la iglesia de la iglesia de Blas y Fabriano Y a San Romualdo Queridos Remigio y Modesto Recordar de los bebés de la iglesia 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 de los comunitarios Ellos nos están enseñando a boxear, y con su ayuda no será difícil arrojar a todos los espíritus extranjeros. Los demonios extranjeros han invadido nuestra tierra, quieren convertir a nuestra gente a su religión, y hacernos ofender a nuestros dioses, renunciar a Buda y olvidar a nuestros antepasados. En estas circunstancias llegan ustedes a China, trabajan en evangelización y educación. Pero cierto día, que estaba la iglesia en oración, los boxers irrumpieron, los apedrearon al pie del altar, y los decapitaron colocando sus cabezas a la entrada de la aldea, fin digno de una entrega total al servicio del reino de Cristo. Renigio Isoré y Modesto Andrauer, nunca olvidaremos la seguridad que ustedes demostraron para afrontar el martirio solo, por amor al pueblo chino. Notas Breves del Vaticano Programa presentado por María Fernanda Bernasconi El pasado 13 de junio por la tarde tuvo lugar el encuentro entre el cardenal William Joseph Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, y el obispo Bernard Fellay, superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, a quien acompañaba un ayudante. Asistieron también a este encuentro el arzobispo Luis Francisco Ladaria Ferrer, secretario general de la misma congregación, y Monseñor Guido Pozzo, secretario de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, según informa un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. El objeto del encuentro era presentar la evaluación de la Santa Sede del texto remitido por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X el pasado mes de abril, como respuesta al preámbulo doctrinal enviado por la congregación el 14 de septiembre de 2011 a esa fraternidad. La discusión brindó igualmente la oportunidad de facilitar las explicaciones oportunas. Por su parte, el obispo Fellay ha ilustrado la situación actual de la fraternidad y ha hecho la situación actual de la fraternidad. Le ha prometido que dará a conocer su respuesta en un periodo razonable. Durante el mismo encuentro, se ha entregado un borrador de documento que propone una prelatura personal como el instrumento más adecuado para el eventual reconocimiento canónico de esta fraternidad. Se confirma que la situación de los otros tres obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X se tratará de forma separada e individual, como se informaba en el comunicado de prensa del 16 de mayo de este año. Al final de la reunión, se manifestó el deseo de que gracias a este momento ulterior de reflexión, se logre alcanzar la plena comunión de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X con la sede apostólica. También el pasado día 12 se hizo público un comunicado de prensa en el que se informa que a partir del 31 de julio de este año, el Vatican Information Service cesa su existencia como departamento con un servicio de información específica diverso del boletín de la oficina de prensa de la Santa Sede, si bien sus abonados seguirán recibiendo un amplio servicio informativo. El personal del BIS se destina en parte al refuerzo del portal en diversas lenguas news.va, constituido hace alrededor de un año en el ámbito del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales y en parte al desarrollo en diversas lenguas del boletín de la oficina de prensa. Como es sabido, el portal news.va recoge regularmente y presenta de forma fácilmente accesible las principales noticias de actualidad sobre la Santa Sede y la vida de la Iglesia, que son publicadas cada día por la oficina de prensa, el periódico de la Santa Sede, el Observatorio Romano, nuestra emisora Radio Vaticano y la agencia Fides, enriqueciendo con los vídeos del Centro Televisivo Vaticano y con las fotografías del Departamento Fotográfico del mencionado diario. A partir del actual mes de junio se edita diariamente en italiano, inglés, español y francés. Una de las características es la de ofrecer la fácil posibilidad de compartir sus materiales en los networks sociales como Facebook y Twitter y de hacerlos accesibles con nuevas aplicaciones en diversas plataformas móviles. La inserción de parte del personal del BIS de lengua francesa, inglesa y española La labor ordinaria de la oficina de prensa permitirá una oportuna renovación de la publicación online del boletín que comprenderá la traducción integral de diversos textos del mismo y también algunas síntesis traducidas de aquellos textos de los que no sea posible facilitar la versión integral. Todo esto sucederá de forma gradual a partir del mes de septiembre de este año. Las partes traducidas del boletín, junto con la síntesis en diversos idiomas del italiano, seguirán enviándose a las direcciones de los 60.000 abonados del BIS que así no perderán un servicio que aprecian desde hace largo tiempo. Asimismo, el rico archivo, que consta de 85.000 noticias en diversas lenguas recogidas en más de 20 años de actividad del BIS dotado de un sistema de búsqueda sencillo y rápido se conservará e integrará en el sitio de la oficina de prensa. La Santa Sede y la República de Lituania firmaron el 8 de junio en el Palacio de Gobierno de Vilna un acuerdo sobre el reconocimiento recíproco de los títulos de enseñanza superior. El arzobispo Luigi Bonazzi, inuncio apostólico en Lituania, firmó el acuerdo por parte de la Santa Sede, mientras el ministro de Exteriores, Audronis Azubalis, lo hizo por parte de Lituania. La estipulación del acuerdo se encuadra en el Tratado de Lisboa sobre el mismo tema de 1997 que tiene entre sus objetivos favorecer el reconocimiento mutuo de los cursos y títulos de estudio de la enseñanza superior. Vida consagrada Destellos de la infinita misericordia de Dios Producción de Patricia Jauregui Estamos de cara a una congregación fundada en Colombia hace 100 años las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver su fundadora, la Madre Marcelina de San José Con nosotros, tres religiosas colombianas una de ellas trabaja en Estabio Suiza en una casa de asistencia para ancianos El día de hoy, amable auditorio de Radio Vaticano y a los seguidores de Vida Consagrada les proponemos las actividades de apostolado las actividades misioneras que las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver realizan Bienvenidos Usted, hermana Luz Estela Álvarez trabaja en una casa en Suiza Sí, ya llevo también allí 16 años en Suiza y sí, he aprendido mucho es un país muy lindo y es un país en el que reina la organización y el bienestar del ser humano en todos sentidos pero también con una variedad de culturas religiosas y civiles que es difícil entrar en ellas y me doy cuenta, o sea, de la gran pobreza económica de Latinoamérica pero de la gran riqueza espiritual que tenemos Las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver vivieron el pasado mes de febrero su capítulo provincial El capítulo provincial es un medio para proyectarnos hacia el capítulo general que será en el 2015 La congregación está trabajando en Latinoamérica con la misión continental y de ahí parte la nueva evangelización que cada congregación debe llevar adelante Preparar sobre todo a la juventud que es la que debe llevar los remos de esta embarcación con fuerza y la juventud necesita ese apoyo de las viejitas Ya tenemos experiencia y sobre todo darles esa alegría que no se dejen llevar de la banalidad porque la juventud tiene mucha fuerza pero se cansa muy rápido Entonces debemos trabajar en esto debemos trabajar en esto para llevar a nuestras jóvenes a una evangelización más profunda a una evangelización constante, diaria a un dar a Jesús todos los días Jesús vino hace dos mil años y se murió y basta Él sigue viviendo y seguirá viviendo Ahora, hablando del apostolado que ustedes realizan en diferentes partes del mundo ¿Cuáles son las actividades en las que ustedes están verdaderamente encausadas? Bueno, le hablo en este momento de la casa de Suiza donde estoy Es una casa de ancianos, 55 ancianos Pero lo que más me gusta de mi apostolado es que somos una comunidad de cuatro hermanas y estamos involucradas en la parroquia de una manera muy grande Nosotros somos catequistas para jóvenes de la confirmación para niños de primera comunión Ayudamos a ancianos a domicilio o sea que están en sus propias casas procurándoles el almuerzo Como enfermeras que somos vamos también a prestar los servicios de enfermería a las casas Es un pueblo muy pequeño pero nos llaman, nosotros lo hacemos allá de médico, de sacerdote, de religiosa, de todo lo hacemos ahí y con la gran ventaja que tenemos la colaboración de nuestro párroco y de la gente que nos aprecia y nos ayuda a llevar este mensaje Allí a Estabio y parte de Lugano ¿Cuánto trabajo creer que en Suiza haya gente pobre? Yo le hablaba anteriormente que no son solo pobres económicos hay otra pobreza que es la soledad que es la enfermedad y tantas otras pero también hay pobres económicos en Suiza porque hay mucho extranjero ahora mismo en Suiza se ha abierto mucho y gente que llega sin nada y nosotros los acogemos y les ayudamos no una acogida de decir de tener gente en nuestra casa pero los acogemos en escucharlos en quizás ayudarles a buscar un trabajo o abrirles otras puertas no la de nuestra casa pero sí se pueden abrir otras puertas entonces ayudamos en ese sentido En cambio la presencia de la hermana María y de la hermana Carmen en Italia es otro tipo de servicio que ustedes están ofreciendo Si tenemos una casa perperia es más bien pequeña no tiene sino capacidad por ahí para unas 12 personas y nos limitamos por ejemplo a acogerlos porque se dialoga con ellos se les escucha porque algunos llegan también con sus problemas sus dificultades y nosotros en lo posible pues los escuchamos y si está en nuestra parte ayudarlos en algo les ayudamos pero es más bien limitado el trabajo porque son personas que vienen de paso nada más pero ellos mismos se encargan también de ser multiplicadores haciendo conocer la obra En cambio en Colombia ¿qué cosas realizan? Las hermanas en Colombia están en la parte misionera ayudando en las parroquias una parte muy bonita y muy amplia están en la parte educativa con los colegios, las escuelas están en la parte maternal porque nuestras casas para niños desamparados niños huérfanos como nos queramos llamar también existen y allí debemos hacer el papel de mamá aparte de un superior o de un religioso que antiguamente se veía así estricto y serio no, esta obra es una parte más maternal donde se involucra la hermana con el niño o con el joven está la parte del anciano que es la mayoría de nuestras obras está la parte juvenil donde nuestras hermanas hacen promoción vocacional y participan en los grupos juveniles ayudando a esta juventud de hoy un programa de Claudia Alberto ¿sabían que cada 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado? los sueños son su único equipaje lo conoceremos en nuestra casa de la instrucción Vete Midrash vengan y vean el 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado y este año la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR lo conmemora lanzando la campaña multimedia Dilemas con el objetivo de promover el respeto y la tolerancia hacia las personas refugiadas con el objetivo de promover el respeto y la tolerancia hacia las personas refugiadas la enviada especial de ACNUR Angelina Chodí y otras celebridades como el cantante colombiano Juanes y el actor uruguayo Osvaldo Laporte han colaborado con la campaña grabando una serie de mensajes bajo el lema nadie elige ser refugiado si estás atrapado en una zona de guerra puedes quedarte donde estás pero podrías ser asesinado o intentar escapar pero te arriesgas a ser violado secuestrado o algo peor ¿tú qué harías? si estás atrapado en zona de guerra puedes quedarte donde estás pero puede que seas asesinado o tal vez escapar pero te arriesgas a ser secuestrado torturado violado o algo peor ¿tú qué harías? los refugiados no tienen elección tú sí de allá le ha tocado salir pueblos enteros desplazados eran miedo eran miedo porque nunca había seguridad si uno salía si uno salía ya buscaba solo era la muerte sin papeles sin trabajo pero ni moda hay que queriar porque el destino aquí me trajo ponerse al canto de ginebra y leyes de amnistía y pensar que no son reyes y no tratan como deberían creada con miras a construir un clima de solidaridad y comprensión hacia las personas refugiadas la campaña pone el público frente a los los terribles dilemas enfrentados por las víctimas del conflicto o la persecución con preguntas como si un conflicto amenazara a tu familia ¿tú qué harías? ¿te quedarías y arriesgarías la vida de tus familiares en el conflicto? ¿escaparías y arriesgarías que en la huida tus seres queridos sean secuestrados violados o torturados? John y Rubicam Ginebra ha colaborado con ACNUR en la realización de la gráfica de la campaña elaborada con base en historias reales con particular enfoque en los temas de reclutamiento forzado separación familiar y huida segura otro componente de la campaña es el juego del rol Mi Vida como Refugiado una aplicación gratuita para teléfonos móviles iPhone y Android los usuarios experimentan en primera persona algunos de los dilemas enfrentados por los refugiados y las consecuencias de las difíciles decisiones que ellos tienen que tomar en pocos minutos para salvar sus vidas y la de sus seres queridos Mi Vida como Refugiado es un juego educativo que se basa en experiencias reales de familias separadas por el conflicto o la persecución Uno Dos Tres Demasiados por contar El Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados afirma Cuando te encuentres con un refugiado imagínate cómo se debe sentir en vez de darle la espalda ofrézale una sonrisa tal vez no parezca gran cosa pero para un refugiado puede serlo todo Has llegado hasta aquí detrás de un sueño para hacerte feliz tienes mi empeño Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana El programa hispanoamericano puede ser escuchado en emisión directa a través de las frecuencias de la onda corta de 7.305 9.610 y 11.910 kHz Si dispone de internet nos puede escuchar en nuestro sitio web www.radiovaticana.org Si quiere comunicarse con la redacción escriba a la siguiente dirección Programa hispanoamericano Radio Vaticana 00120 Ciudad del Vaticano Laudetur Jesucristus